Bienvenidos a nuestro canal salud y belleza donde encontrarás todo lo referente al cuidado de nuestro cuerpo y por supuesto nuestra mente. También encontrarás remedios caseros, tips, consejos, recomendaciones, anécdotas y testimonios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que Youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Del tema que hablaremos en esta ocasión es como combatir la gripe de forma efectiva. Quédate hasta el final porque daremos 5 tips o recomendaciones. Todos conocemos los sentimientos terribles de ardor de garganta, dolor de cabeza, cuerpo cortado y congestión nasal que señalan que vendrá algo terrible. Una fuerte gripe. La época de catarros ha comenzado y también la de su contagio masivo y siempre parece que te golpea cuando estás tan ocupado que no puedes permitirte siquiera tomar un día libre. Aunque no existe una cura para el resfriado común, eso no significa que te des por vencido. Te compartimos 5 pasos para detener los efectos de la gripe en cuanto se presenten los primeros síntomas. Paso número 1. Mantente hidratado. La hidratación previene que la mucosa se haga demasiado gruesa y difícil de eliminar y es importante para la función corporal en general. Una gripe acompañada de fiebre puede causar deshidratación, reduciendo la habilidad de tu cuerpo para batallar contra la enfermedad. En cuanto aparezcan los primeros síntomas, evita las bebidas con cafeína, ya que generan deshidratación, y reemplazarlas por bebidas con electrolitos. Los electrolitos ayudan a regular la hidratación corporal, la función nerviosa y muscular y reconstruir los tejidos dañados. También ayudan a retener mejor los líquidos. Así, si estás sudando, gracias a la fiebre, esto se debe a que pierdes electrolitos a través de la piel, los cuales deben ser reemplazados. Paso número 2. Conserva despejadas las fosas nasales. La congestión nasal es la principal afectación de la gripe común. Una solución salina puede ayudarte a respirar mejor, rompiendo la mucosa y manteniendo las fosas nasales limpias. Asimismo, el vapor generado en un baño caliente también puede proveerte un beneficio similar, permitiendo que las fosas nasales estén humectadas. Antes de ir al paso número 3, podría pedirte el favor de suscribirte para motivarnos a seguir creando contenido de valor. No te va a costar nada y va a significar muchísimo para nosotros que trabajamos muy duro en cada video que subimos. Muchas gracias, continuamos. Paso número 3. Haz gárgaras. Hacer gárgaras con agua salada para clarificar una garganta con molestias puede sonar bastante antiguo, pero es parcialmente correcto. Hacer gárgaras en general es algo bueno, sin embargo realmente no importa con qué ingredientes las hagas, agua con sal, bicarbonato, la listerine, etc. Lo importante es limpiar las bacterias que se acumulan en el fondo de la garganta. Paso número 4. Bebe fluidos tibios. Beber líquidos tibios no solo se sienta reconfortante, sino también incrementa el flujo sanguíneo y mejora tu sistema de defensa natural, de manera que podrás batallar mejor a las enfermedades respiratorias. Paso número 5. Descansa. Evita aquellas actividades que inhiben a tu cuerpo de batallar los virus. Si te ejercitas normalmente, no necesitas renunciar a ello cuando sientas los primeros síntomas de gripa, pero sí es recomendable disminuir la intensidad del ejercicio. Aunque el dolor de garganta, la congestión nasal y otros síntomas arriba del cuello no afectan el ejercicio, si experimentas molestias debajo del cuello como deficiencia respiratoria, lo mejor es detener la rutina de ejercicio para darle a tu cuerpo la oportunidad de recuperarse. Guau, tú llegaste hasta el final de este video. Eres una persona maravillosa. Puedes hacernos un favor, suscribirte y activar la campanita. Sería muy apreciado por nosotros. También si te gustó nuestro video podrías comentar y compartir. Gracias. Que Dios te bendiga por siempre. Gracias. Gracias. Gracias.